Los gremios, las cámaras de comercio y las empresas afiliadas al Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca se unieron al llamado de la gobernadora Dilian Francisca Toro para exigirle al Gobierno Nacional acciones más contundentes contra la criminalidad que afecta la seguridad en el departamento. Nosotros los vallecaucanos solos no podemos enfrentar la seguridad. Hemos hecho todo lo que hemos podido. La fuerza pública ha estado en articulación, ejército, policía, fiscalía, inteligencia. Hemos recibido apoyo del Gobierno Nacional, pero creemos que hay unas acciones que solo son posibles si el Gobierno Nacional toma las decisiones que se requieren. El presidente es el jefe de la seguridad. Según lo manifestado por la mandataria, esta región necesita más apoyo del Gobierno Nacional no solo con fuerza pública e inteligencia, sino también con inversión social. Y no estamos hablando solamente del accionar de la fuerza pública, sino que estamos hablando de la sustitución de economías ilícitas, que se destruyan, infraestructura que está generando precisamente toda esa gasolina, ese combustible alrededor de la violencia en el área rural de Jamundí y por supuesto en el norte del Cauca. Que haya una estrategia clara de todo el Pacífico colombiano alrededor de cómo tenemos que tener tranquilidad, tanto con el apoyo de la fuerza pública y todo el apoyo que le debe dar el Gobierno Nacional a la fuerza pública, pero también en el tema de inversión social y de sustitución de economías ilícitas. La mandataria señaló que aunque el Gobierno Nacional le ha venido cumpliendo al Valle del Cauca en cuanto a los compromisos adquiridos, aún se requiere otro tipo de acciones para que el Valle del Cauca, especialmente en la zona limítrofe con el Cauca, vuelva a recobrar la tranquilidad. Y se ha venido cumpliendo a cabalidad lo que se comprometió, envió la policía, envió las fuerzas especiales, ya va a haber recursos para las horas de vuelo, es decir, ha venido cumpliendo. Pero necesitamos más, necesitamos unas decisiones que son fundamentales para lograr de verdad cortar ese paso desde el Cauca hasta el Naya, el que involucra a Jamundí, que por supuesto por eso es tan importante. El trabajo por la seguridad de Jamundí avanza. Ya hay cinco predios identificados para la ubicación del batallón de infantería en la zona alta, indicó. Y allí el batallón de alta montaña es fundamental y nosotros ya lo hemos dicho, estamos evaluando la semana próxima los lotes para poder que el gobierno nacional nos apoye con más fuerza pública para lograr fortalecer ese batallón de alta montaña e impedir el paso por una carretera que existe entre el Cauca y el Naya, impedir que siga pasando la delincuencia y que sigan generando los ingresos necesarios para afectarnos con estos actos terroristas que nos han estado afectando al Valle del Cauca.